Toda la información que usted necesita conocer en esta jornada la tiene aquí en Telepaís Edición Central. A continuación le presentamos nuestros titulares. Incidentes en sede de Blumen. El comandante de la policía confirmó que fueron 65 hinchas de Blumen que fueron arrestados tras el enfrentamiento y un policía resultó herido. Indican que una vez se ponga la denuncia de manera formal, el Ministerio Público verá si aprende o los dejan en libertad. Alcalde investigado cooperado. La autoridad de Concepción fue sometido a una intervención quirúrgica este lunes en el Hospital Francés. Demócratas denuncian persecución política mientras el MAS pide que se presente a declarar y responda por los cheques falsificados. Lucha contra el narcotráfico. El diputado de Demócratas Tomás Monasterio le pide al presidente militarice las zonas rojas donde hay excedente de cultivos de coca. Mientras que el asambleísta del MAS, Edwin Muñoz, asegura que los problemas se limitan a la zona del asunto y que el gobierno está trabajando en el lugar. Video de agresión en las redes. La alcaldía anunció el despido de la funcionaria de espacios públicos que fue filmada derribando a una vendedora ambulante durante un operativo en la zona del cuarto anillo de la avenida San Martín, el sábado en la tarde. Bolivianos fallecidos en Argentina. Dos familias piden ayuda para que puedan ser repatriados los cuerpos de sus familiares. Uno falleció en un accidente de tránsito y otro en una cárcel donde cumplía condena por narcotráfico. Goleador, el delantero paraguayo Pablo Ceballos de Oriente Petrolero anotó cinco goles en el torneo clausura, convirtiéndose en el autor del triunfo ante Guavirá por la octava fecha. Conversamos con él.